Nano Top, producción audiovisual Yo soy Huelchalán que construyó Churecuarón Hoy quiero edificar la presa de Caracuarón Hermoso y desde cara a todos nos confetaron Por algo yo estudié en el kinder de Sitacuarón No fuese Nicolás tampoco al tecnológico Nos quise impresionar al tanto catedrático Por él en su lugar dos siglos pedagógico Y quien la va a aspirar a aprender todo didáctico Con Macatingo y Nicheral y el Hongari Cuarón Con el Parico, Atin, Zagapo y Chupi Cuarón Para que pueda ir para Sanlingo, Tiri, Mi Cuarón Piñi Cuarón, Puréfero, Pichátaro y Pisándalo Chiquitarón, Tirándaro, Camícora y Guacán, Parón Condembarón, Guacán, Parón, Taguato y Sichin, Tanguá, Parón Contigatirín, Dicharón, Tocuco, Mimimimí, Cuarón, Tisipo, Ticarán Cupátaro, Tancítaro, Guajúmaro y Cuchembarón A Pacuaro, Capacuaro y Chico y Tacuá, Guajúmaro Carapá, Querefero, Puren y Pama, Tacuá, Guajúmaro Cariacuri, Caricuri, Saguayo, Sinateguarón, Pará, Chico, Ticuá, Guajúmaro De todo Michoacán les puedo hablar explícito Su historia sé cantarla conociendo a Cámbarón Yo fui a vacacionar al cerro de Tancítaro Cuando me fui a vallar a Cuché oigo Pantarón Tahuá, Chichin, Agüento, Saza y Puro Andirón Harán con cualgo mano en el perrillo plácido Yo puedo aconsejar al gran lago de Pátzcuarón Que vayas a aguantar al lago de Pátzcuarón Irán a marinarlo dentro de la de Lázaro Carichua, Paxingamu, Tamu y Cirichicuá, No Contatecina, Díbales, Sotera y Paráterón Para que vuelva ahí para Carico, Kirimicuá, No Atecuaro, Betucuaro, Guajá, Guajá, Guajúmé, Guajúmé, Guajúmécuaro Gueneo, Guaniqueo, Tiquicheo y Zoromúntaro Gueneo, Guaniqueo, Tiquicheo y Zoromúntaro Chichinamu, Tanáparo, Tanáparo, Guajúmécuaro, Chichicuá, Guajúmécuaro Chupícaro, Chukícaro, Chucándaro y Sesenguá, Guajúmécuaro Carímano, Parícuaro, Azulzán, Guajúmécuaro, Juzán, Guajúmécuaro Oroacuá, Cazazaca, Peribán y Tancancíguaro Quieren tirar gasos y es un pulgazo de todo Michoacán Oroacuá, 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 Se Cansaron